Muchas gracias compañeros del control principal de Hablecomabla, Televisión Digital. Bueno, en esta época, a fin de año, los congestionamientos en la capital se ponen más fuertes. Pero una persona especializada y que conoce el tema y es el encargado de todo esto es el abogado Nahum Benítez. ¿Cuáles son los trabajos que están haciendo, Nahum? Porque ya en esta época salen más vehículos. No sabemos de dónde, pero el congestionamiento ya no hay horas pico, sino que prácticamente todo el día pasamos con muchos congestionamientos en la capital. Hemos reducido el tráfico en la capital con todas las horas que hemos realizado. Pero esta temporada navideña es algo peculiar y estamos tratando de estar en los puntos más conflictivos, como ser en todos los moles, que es donde es la más afluencia de todos los capitalinos y los que visitan la capital. Ahora, en cuanto a las obras que están ya finalizando en este mes de noviembre, ustedes ahí, para las pruebas de tráfico, ¿en qué momento lo van a hacer? Porque entiendo que hacen reorientaciones de algunas rutas. Sí, digamos, la que está pronto a habilitarse es el túnel, el rotonda del Juan Pablo II. Nosotros ya tenemos el estudio previo, las rutas de evacuación, las rutas donde vamos a desviar el tráfico. En algún momento se carga el proyecto, pero seguimos nosotros haciendo pruebas de tráfico, ordenamiento, señalización, que es lo más importante en nuestra capital, y invirtiendo en recursos humanos que son las personas, los agentes de movilidad urbana, que son los que guían, ayudan a las personas, a los conductores a ubicarse, por qué carril se van a ir, por qué calles van a tomar y todas las evacuaciones que tenemos para este fin de año también. En los puentes a nivel que en algún momento son reorientadas las rutas también, ¿eso ya se acostumbró al capitalino? Poco a poco la adaptación para estos tipos de proyectos, para los capitalinos es una semana. El primer día toda la gente anda desorientada, el segundo, hasta el quinto día ya todo mundo ya sabe cuáles son las rutas, cuál es el nuevo cambio de vía, si tenemos alguno en alguno de estos proyectos, pero es una semana que se tarda en los conductores adecuarse a estos nuevos cambios. ¿Qué pasó con la ruta en el centro de la capital, ahí por el Congreso Nacional, por el antiguo edificio del Banco Central, que iban a hacer un reordenamiento? Pues fíjese que aquí nosotros tenemos un problema, los transportistas, nosotros estamos esperando pues que la nueva dirección de transporte ya se armara, se estableciera ya como institución, y sentarnos con él y poner ya algunos precedentes porque siempre dicen la alcaldía, la alcaldía, y tal vez eso no está en la jurisdicción de la alcaldía, ¿verdad? Pero ya en un par de días pues creo que vamos a tener un acercamiento con las nuevas autoridades y a ver en qué solución porque sí ahí tenemos un caos vial que casi todos los días nos ponen denuncias de ahí. Muchísimas gracias. Abogado Nahum Benítez, es el responsable de todo el tráfico en la capital de la República por parte de la corporación municipal que siguen trabajando con agentes, los agentes que están de amarillo y negro. Usted es conductor, usted también peatón, pide la ayuda del conductor que lo respete, tanto del transporte urbano como los conductores del transporte privado. Con este informe retornamos al control principal de habla como habla, televisión digital.